Ya, lo feo, lo feo, o sea, hacerles el feo, no pelarnos, y ni te llegue Marifino, ay mira, el marifino, que chinga tu madre, que vida. Hola y bienvenidos a un nuevo video, bueno, como saben, Alfredo Dama está muy molesto por las actitudes de Lupe y Rivea, recuerden que te alteró mucho lo que fue Alfredo, incluso se amenazaron. Bueno, Alfredo menciona que Ariadna es una persona arrogante, que solamente trae chismes, ni siquiera da rating, y sí, habla mal de Ariadna, menciona que no solamente eso, sino también deberían de sacar a Cristina del cuarto fuego, ya que se ve que le está dando prioridad a lo que es al cuarto tierra. Bueno, vemos que todos están molestos por lo que pasó, también menciona Alfredo que ya es hora de que ellos pongan las cosas en claro, que ya no les hablen, ni los miren a la cara, ni les den importancia, que prácticamente los ignoren. Que viene Maripil y hablarles, que se den la vuelta y la dejen ahí hablando sola. Menciona Bebeshita que los cuartos unidos son los que siempre triunfan en este tipo de realities, así que no pueden separarse, ya que mencionan que Gregorio antes de irse y despedirse, les dijo que había un traidor en el cuarto, mencionan que no, que esto lo hizo solamente para manipularlos y hacerlos pelear. Así que Bebeshita les aconseja que deberían estar unidos, en el caso de Alfredo, menciona que debería dejar de hablarle a los del cuarto tierra e ignorarlos. Bueno, no olviden suscribirse y dejársela, y luego estaremos viendo contenido en la casa de los famosos.